Primero jugar más tranquilos, con una mochila más liviana, sin presión y tratar de dar el batacazo, tratar de llevarnos algún partido acá cancha muy difícil, rival con mucho talento pero bueno, nadie dice que no puedo ganar un partido De hecho le ganaron en el Casanova, ¿no? Ni hablar, con un último cuarto muy bueno nuestro creo que nos conviene a nosotros llegar a un final parejo donde la presión la van a tener ellos, que son el favorito de la serie así que en un final parejo creo que nos favorecería a nosotros ¿Cuántas veces en la temporada pensaste en aquel último tiro con obras en el Casanova? en la temporada anterior, que fue el último partido de Bahía Básquet en esa temporada ¿Lo pensaste en esta? Sí, mucho y principalmente al principio de temporada que me acordaba y seguía teniendo recuerdos de ese tiro pero bueno, con el correr de la temporada me fui olvidándolo Sí, o te motivó, ¿no? porque tuviste partidos que te fuiste superando vos personalmente en cuanto a cantidad de puntos, ¿no? Sí, ni hablar, ese tiro si bien puede volver a llegar o no te da fuerza para decir, bueno, tengo que seguir metiendo y cuando llegue el momento de tener otro tiro así importante, va a entrar ¡Gracias! ¡Gracias!